¡Hey! ¿Qué pasa destripadores? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, feliz navidad, feliz año nuevo a todos vosotros. Y es que estos días de atrás habéis notado, no ha habido ninguna actividad en el canal, tanto en el mío propio como tampoco he tenido ninguna actividad en vuestros canales. Es debido básicamente a unas pequeñas vacaciones inesperadas que he decidido tomarme ahora por navidad, nochebuena, fiestas de nochebuena y navidad. Soy como el turrón, el turrón bol que vuelve a casa por navidad, pues así soy yo también. Y bueno, ya volvemos a la normalidad. A partir de hoy ya tendremos, ya contaréis con mi visita a todos vuestros trabajos, todas vuestras cosas que habéis estado haciendo estos días. Y bueno, volveremos también un poco a la actividad normal en el canal. Y bueno, he decidido comenzar con un vídeo de Eurotrack Simulator 2 que ha recibido la actualización 1.22 en estos días de atrás con un montón de novedades que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Y bueno, una de las cosas que más destacan, sin lugar a dudas de la actualización, es el tema de los contratos externos. Vamos a ver en qué consiste esto. Completa contratos de entrega de Eurotrack utilizando tu propio equipamiento. El registro de estos trabajos se almacena en tu perfil Eurotrack. Vale, pues pulsamos sobre él y esto nos lleva a la interfaz del mercado de trabajo, pero en la pestaña de trabajos externos. Pues habrá que darle aquí, buscar nuevo contrato. Dice que se va a abrir una ventana de navegador. Vale, aquí lo tenemos. Efectivamente. Y nos lleva a la página web de Eurotrack. Aquí, para tener acceso, tenéis que daros de alta, nombre de usuario, etcétera. Lo típico. Y bueno, tenéis aquí vuestra página personal. Podéis tener la posibilidad de personalizar vuestro avatar, que luego se verá también en el juego, así como las matrículas, etcétera. También vuestras estadísticas y los logros que vayáis desbloqueando. También vuestras capturas que podéis ir subiendo, etcétera. Y bueno, lo que nos interesa, el mercado de trabajo. Aquí se puede clasificar el listado por el parámetro que queramos, el origen, el destino, la distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo voy a dejar así, para... A ver si encontramos alguno que no sea muy largo. Por ejemplo, este 218 kilómetros. Amsterdam-Nosnabrook. Puede estar bien... Esto es... Queso. Queso... Esto no sé lo que es. Son cargas... Son cargas nuevas. Paneles de sándwich. ¡Ja! Son cargas nuevas que no están en el... Digamos que son nuevas en el juego. No así los trailers. Los trailers son los mismos. Pero sí, las cargas son diferentes. Yo voy a coger este mismo. No voy a quemar mucho la cabeza. Eh... Veo que es de Strokes. Aquí nos sale la empresa, el logotipo de la empresa. Vale. Bueno, los datos, tanto el origen, el destino, la distancia... Todo esto... Le damos a firmar el contrato y se supone que con esto ya lo tenemos disponible en el apartado de contratos externos. Vale. Pues ya está. Esto se supone que ya lo podemos cerrar. Esto también lo podemos cerrar aquí. Ahora le daremos a refrescar. Y se supone que efectivamente aquí nos sale nuestro remolque. Y bueno, una cosa muy importante. Esta... Este reloj que veis aquí, que marca 20 horas, 24 minutos, es el tiempo real que tenemos para comenzar la entrega. Ya que, como os digo, los contratos externos van en tiempo real. Esto quiere decir que si ahora mismo, en lugar de comenzar la entrega, lo que hiciéramos sería salir del juego y no volver, por ejemplo, hasta el día siguiente, habrían pasado más de estas 20 horas y el contrato habría aspirado y estaría disponible para otro jugador. Ya que aunque este modo de juego se juega completamente offline, sí que es cierto que los contratos se juegan de manera común para todos aquellos conductores que acceden a World of Tracks. Eso la verdad que va a dar mucho juego. A ver cómo lo evoluciona SCS, pero va a haber muchas posibilidades para rolear un poco en el tema de juego. El juego, incluso la aparición, por qué no, de compañías formadas por jugadores offline. Vamos a ver, iremos vigilando todo esto. De momento voy a darle a comenzar la entrega. Yo ya he hecho varios, como he visto las estadísticas, he hecho 4 o 5. Ahora os voy a indicar qué es lo que menos me gusta de este tema de los contratos. Y es que fijaros, voy a apagar el faro, fijaros lo que ha pasado, si con esto, además, pues mira, ¿a qué que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que te teletransporta directamente a la carga y ya te la engancha, o sea, apareces así. Al momento que aceptas un contrato, apareces tal que así. Cosa que, en fin. Sinceramente, no me gusta mucho. Pero bueno, dice SCS que pronto lo va a arreglar. Veremos a ver si es verdad. Otra cosa que venía también en esta actualización es el tema este. La pantallita esta que he desconectado, que he quitado. Pero bueno, no sé... No sé muy bien qué pasa, que a mí me siga apareciendo. No sé si es que hay que desconectar algo o qué. No tengo ni la más remota idea. Bueno, esto lo vamos a dejar... A ver, lo vamos a dejar... Ahí. Aquí, vamos a dejar el combustible y esto lo vamos a pasar ahí. Y bueno, vámonos... Ya mismo, arrancamos. Y nos vamos. Vamos a comenzar la entrega, mientras nos vamos a ir hablando. Vamos a ir hablando... De las novedades de la actualización. Y como no, lo primero, este camión tan chulo, que veis que voy llevando. Esto es el Renault T, un camión que verdaderamente podía pasar por un camión oficial de SCS, pero que va para nada. Se trata de un mod que se ha ido desarrollando de manera privada, eso sí. Un mod que, bueno, puede estar inspirado, en este caso, en su predecesor, el Renault Magnum, pero que sinceramente no tiene nada que ver con el Magnum, la verdad. Son completamente diferentes. Es un mod que, como os digo, en un principio, versiones anteriores, incluso a estas, a esta que estoy usando yo, que tampoco es la versión final, han sido de pago. Eso me ha llamado mucho la atención. Y, por cierto, con un peso bastante elevado. Lo que pasa que, no piensas que lo he robado ni lo he pirateado para nada, es que ya tiene un tiempo de desarrollo. Es bastante conocido ya en la comunidad y, bueno, hay disponibles varias versiones, incluida esta, que, como os digo, no es la versión final, pero que, como veis, está pulidísima. Y la verdad que el aspecto interno del camión es una verdadera chulada. Lo que es cierto es que no es compatible con, no sé si será, por ser propiamente un mod, o por alguna característica que tenga, que, aquí hay algo que funciona mal, ¿veis? Hay esas farolas de color rojo. Ahí hay un mod que está funcionando mal. Y no sé, ni cuál es siquiera. Pero bueno, a ver. Ahora me he comido esto, me he comido el semáforo, y no lo veo, chaval, ahora. Vamos. Pero bueno, abajo en la descripción os dejaré el link, si os ha gustado el camión, para que lo veáis probando, lo podéis probar. En caso de que siga funcionando, que tampoco os lo puedo asegurar. Y bueno, la siguiente cosa, que os puede llamar la atención, sin lugar a dudas, que es, pues, el escenario. Efectivamente, el escenario. El escenario es un, me he elegido, este, mod invernal de uno de mis modes favoritos. Satán 1990-0, que nos ha deleitado, con un mod muy chulo, invernal, con escenarios nevados, con varias opciones de carga de nieve. Yo lo tengo puesto en el mínimo, digamos en el básico. Pero tenéis varias opciones más, que incluyen también hielo y nieve en la propia, en el propio asfalto, por ejemplo. Fijaros que chulada quedan los árboles y todo. Vámonos ya. Y una versión también de condecoraciones de la nidad. Y bueno, lo que más se diferencia, esta que tengo yo cargada, de la que incluye también la nieve en el asfalto, es que esta segunda, la más extrema, modifica también las físicas de los camiones. O sea que podemos, podemos experimentar, pues, la condición en nieve, patinazos, deslizamientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo, aparte de eso, creo que estéticamente es más bonito, ¿sí? Como si hubiera pasado un ejército de quitanieves. Y nada, así lo vamos a dejar. Pero bueno, como os digo, tenéis posibilidad de ponerlo a vuestro gusto. Una de las cosas que sí he hecho yo es desconectar, desactivar la vegetación, la hierba, en las opciones gráficas del juego. Porque me parece que queda mucho más chulo así. Todo con una de las cunetas completamente blanca. El contraste con el asfalto más oscuro. Porque si dejáis, si jugáis con el mod y la hierba conectada, activada, lo que pasa es que la hierba aparece por entre medio de la nieve. Y es un efecto que, bueno, a mí me ha gustado más así. Pero ahí cada uno es libre de hacerlo como mejor quiera o mejor le guste. Bueno, aquí tenemos un tramo con nieve. Hay que tener cuidado. No voy a decir que patinemos. No sé qué pasa con el control de tracción. No, que cuando le da por no entrar, no sé por qué no entra. Y no entra mucho. No entra. Voy a hacer que me dé la piña y no entra. Bueno, pues no. Lo dejaremos, vamos para adelante. Después le pasa el control de tracción que no va. Ahora. Vamos a aumentar. Ahí. Creo que es algo relacionado con los pedales. Pero no sé muy bien. Es que los pedales hacen alguna migración o algo. Y es lo que hace que no... Bueno, también tengo cargado un mod de sonido. Sonido de viento y tal. Vienen del mod. Aparte de que es un accidente. Pero ¿cómo ha sido un accidente eso, hombre? Ni puta idea. Ni puta idea. A ver, se sigue aumentando el control de tracción. Estoy pensando. Ya si hay un accidente, ¿ni qué? ¿Sobrada dañado la carga? No. No. Bueno, al menos no ha habido daño. Pero es importante. A ver, vamos a ver si nos podemos cambiar aquí. No viene nadie. Podemos cambiarnos. Nos cambiamos. A ir por la derecha. Bueno, eso también es una cosa que dicen que han arreglado. Los de SCS en esta actualización. Y es el tema de la inteligencia artificial. Los camiones hostels siempre circulaban por la derecha. Y al llegar a una desviación, una bifurcación, siempre tomaban por la derecha. Nunca cogían a la izquierda por la vía principal. Ahora dicen que eso se ha arreglado. No sé, yo todavía no lo he visto en el propio juego. Así que no os puedo decir. Pero bueno, se supone que lo irán arreglando ese tema. Aparte de otros arreglos, también en cuanto a inteligencia artificial, que no están mal. Por ejemplo, también, desde la 1.21 también se ha notado. Han modificado la densidad de tráfico sin usar mod. Yo ahora mismo mod de tráfico que no tengo ninguno. Es todo el que propone el juego que hace que haya más o menos tráfico dependiendo de la zona y de la hora del día. Por ejemplo, en las inmediaciones de ciudades siempre suele haber más tráfico si no pilla horas centrales del día que en zonas, por ejemplo, de autovía. Otra de las cosas que han introducido nuevas en esta actualización 1.22 es el tema de los rótulos, los stickers, que ahora se pueden colorear a nuestro gusto. Incluso darle mayor transparencia o menos. Esto es un claro ejemplo. Puede ser los rótulos que venían antes en las ruedas, como las que yo tengo a la puesta. Luego las enseñaré. Las runners, que yo no las usaba porque el rótulo que venía era amarillo. Muy fuerte, muy marcado y la verdad que no me gustaba nada. Ahora los estoy usando porque gracias a la actualización podemos modificarlas y darles un aspecto mucho más realista. La tercera cosa, antes que se me olvide, que es importante en esta actualización, es el taller de pinturas. Antes había que ir, cuando entrabas a un taller, tenías que ir a una zona específica para pinturas. Ahora, y yo creo que es una manera bastante, no sé, creo que es mucho más normal, mucho más real, es estar integrado ahora en el taller. Podemos hacer el mantenimiento, las mejoras y la pintura directamente. Bueno, a ver si encuentro alguna versioninera, que vamos a ir dándole el deber al bicho. Después de que ya le está entrando la sed. Y bueno, eso es, son digamos las tres cosas principales. Los contratos, el tema de la decoración de las pegatinas, y el tema de la taller de pinturas. Y bueno, luego también, cosas menores, aparte del tema de hacer arreglos en inteligencia artificial, también tenemos, pues... ¿Qué pasa? Madre mía, ¿cómo me tiene que parar aquí? Bueno, vamos a probar. Vamos a probar el tema este que os digo de... El tema de la gasolina. Vamos a echar gasolina y a ver si se nos abre la ventanita o no se nos abre. Vamos, tío. A ver qué pasa. Se supone que no se debe de abrir, pero... No sé qué dían tres pasas que a mí se me abren. ¿Veis? No debería de pasar, pero bueno. No sé. Creo que hay que desconectarla de algún sitio, pero no me digas por qué, no sé. No sé exactamente dónde se desconecta eso para que no aparezca. Es un coñazo. Vámonos. En fin. Luego, cuando lleguemos al destino, a entregar la carga, a ver si nos sale, o algún peaje, no creo que atravesemos ninguno. De vuelta. Si alguno de vosotros me ha hecho una mano y sabe cómo se desconecta eso para que no salga, pues, os lo agradecería. Me está haciendo de noche, me va a llover, una de las dos. Cosas. Está oscureciéndose de golpe. Efectivamente. Está lloviendo. Está lloviendo, ¿y de qué manera? Pues, yo vais a hacer la libre. Me voy. Vale, a ver. El punto control de tracción, ¿por qué no va, tío? Ahora. Una de las pegas que tiene este camino, yo creo que es que tiene muy poca luz. No se quiere el espacio al control de tracción, ¿no? Nada, ahora vamos a quedar por aquí, ¿no? Cuidado. Voy a darle más caña a los limpias, que se acumula el agua y no veo nada. Bueno, otras cosas, también. Sonidos nuevos para camiones. Sí, señor. ¿Cuáles son? Bueno, los Volvo. Han metido sonidos reales a los Volvo. Los FH-16. Creo, el 16 y también el Classic, me parece. Cuentan ahora con sonidos nuevos. Aunque la verdad es que los sonidos de este Renault no me gustan tanto. Me gustan más los sonidos de los Mercedes. Pero bueno. No viene nadie, no. Y no sé si se me olvida algo más. Bueno, el tema de los contratos. A ver una cuenta, diremos cómo va, qué tipo de experiencia da. Creo que no, en cuanto a experiencia, no nos va a dar, como, mucha más experiencia que un trabajo normal. Del propio juego. Pero, a ver, a ver. Al menos sí parece que ese CS quiere darle bastante, algún más, tema de realismo. Y, cada vez que cogemos un trabajo externo, lo tenemos que hacer con el limitador. Tenemos que tener activado el limitador de velocidad, para hacerlo con, siempre con mayor realismo. Eso está bien, eso me gusta. Y bueno, vigilaré bastante el tema este de los contratos externos. Os iré contando cosas nuevas que vaya descubriendo y a ver cómo evoluciona. Vale. Estamos de aquí. Bueno, creo que hemos llegado. Creo que es aquí. A ver, me dejarán pasar o no. Este sí, porque no tiene más cojones. ¡Oh! Un aparcamiento fácil. Menos mal. Vamos a ver. Creo. A ver qué tal se nos da. Porque últimamente los aparcamientos que nos propone el juego, la verdad, que son bastante jodidos de hacer la mayoría de ellos. Bueno, a ver. Ahí. Estaremos más o menos enfilados. Más o menos enfilados. Vamos a ir despacio. Vamos a enderezar un poco primero. Vale. A ver cómo se escucha el viento. Bueno, vamos a enderezarnos primero, porque si no, no lo vamos a meter. Así que, como no hay nadie al lado, vamos a enderezarnos. Ahí. Y ahora vamos a corregir. Ahora vamos a corregir la posición. A ver si ahora. A ver. A ver. Eso es que era de los fáciles. Mucho. Vamos a ver Ahora parece que sí, ¿no? Bueno, a ver ahora qué experiencia nos da A ver si me hace la pena De todas maneras, yo os digo Yo voy a darle duro ahora Es tema de los contratos externos Y bueno, ir vigilando A ver qué hace SCS con ellos Y si hay alguna novedad O cambio Rápidamente os lo voy a saber Porque creo que es algo que va a dar Como os he dicho antes Mucho juego A las posibilidades Pues de eso De que a poco No a mucho tardar Seguramente que Bueno Ya ha entrado Más o menos Más o menos Así que ¿Veis? La ventana a mí me sigue apareciendo Así que no sé Vale, bueno Vamos a apagar aquí ¿O no? Porque esto está bien O cómo está Bueno, en caso es que el chame ha quedado verde ahí Y nada Vamos a desenganchar Aquí Desenganchamos Vamos a apagarlo todo Desenganchamos aquí Y bueno Simplezando Tu progreso Con buenos tracks Vale Aquí nos da La estadística Buen trabajo ¡Eh! Ah, claro Esa especie de Shock que le hemos tenido Antes no sé muy bien Contra qué Pero bueno Y nada Ahora se supone que Damos a continuar Y ahora Si volvemos a entrar Aquí a Contratos externos Pues Lo debe haber Contabilizado Un nuevo trabajo Aquí en nuestra página Efectivamente 6 109 toneladas La distancia que hemos recorrido Y bueno Y aquí las estadísticas Hemos dicho 6 Nos dice incluso El tiempo de descanso Bueno Bueno Como veis las estadísticas Se van rellenando Y nada chicos Pues Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Ya os digo Lo iré vigilando El tema de los contratos externos Tiene buena pinta Yo ahora voy a dedicarme Prácticamente El tiempo que le puedo dedicar A este tema De los contratos externos Y nada Como siempre os digo Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta la vista Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!